Bueno, la Semana de Educación Internacional es una iniciativa que tomó el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Ministerio de Educación en Estados Unidos hace 12 años atrás para promover y celebrar lo que es educación internacional. Desde entonces, más de 100 países celebran esta semana, que este año va a ocurrir el 14 de noviembre hasta el 18. Bien, ¿y en qué consiste exactamente? Es una celebración, como les dije, de estudios internacionales y aquí en Uruguay tenemos programado varios proyectos para promover la educación. Bueno, vamos a contarles brevemente, Fanny, qué es la Comisión Fulbright para que los oyentes recuerden cómo se inserta justamente esta comisión en esta Semana Internacional de Educación. Bien frente al micrófono, por favor. Claro que sí. Bueno, la Comisión Fulbright, primero que nada, es la Comisión para el Intercambio Educativo y Cultural entre los Estados Unidos y el Uruguay. Y funcionan comisiones Fulbright, funcionan en varios países del mundo. Lo que hacemos dentro de la Comisión, lo que hacemos dentro de la Comisión es promover el entendimiento mutuo a través de los intercambios educativos. Y por eso para nosotros, como Fulbright y también dentro de las oficinas Fulbright, como tú sabes, Jaime, que funciona EducationUSA, que es la red de centros de asesoramiento más grande del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, entre las dos organizaciones lo que hacemos es promover todo lo que son los intercambios educativos entre los dos, entre las dos naciones, Estados Unidos y el Uruguay, justamente con miras a promover el mutuo conocimiento y una mayor comprensión entre los pueblos. Esta es un poco la misión que tenemos. La Semana de la Educación Internacional, que este es el nombre correcto, Semana de la Educación Internacional, lo que hace es eso, celebrar los intercambios educativos, celebrar los programas de estudios, tanto de los ciudadanos del Uruguay que van a Estados Unidos, como de los ciudadanos americanos que vienen acá, también dentro de los distintos programas de intercambios que hay, tanto los programas Fulbright y EducationUSA, como los programas de la Embajada de los Estados Unidos, que son realmente importantísimos. Verónica Pérez Surio, usted nos va a hablar un poquito sobre esos programas. Y después, si querés, hablamos sobre los programas también de Fulbright y de Education, para promover esta educación internacional. Sí, porque además siempre escuchamos, o tenemos a un conocido o alguien que está participando de una beca Fulbright, o se presentan o están los llamados justamente de ustedes, o la propia Embajada que promueve. Hemos recibido, inclusive, hace poco estuvimos con técnicos que han venido a transmitir experiencias que están aplicando en los Estados Unidos. Aquí, recuerdo, con chicos vinculados a adicciones, creo, ¿no? La gente del Puente era, estuvieron aquí. Hacía grupo de jefos. Exactamente, entonces, digamos, hay un intercambio, que además que en momentos en que tanto se habla de educación y tanta preocupación hay en estos momentos, razonablemente la preocupación por el tema de la educación, hay otro nivel de intercambio y cosas muy fermentales que suceden que no nos enteramos. Es cierto. Entonces, por eso me parece muy valiosa la presencia de ustedes. Bueno, ¿en qué consiste ese tipo de intercambios que ustedes realizan? Bueno, yo trabajo justo en el Departamento Cultural, o sea, de Educación y de Cultura dentro de la Embajada, junto con Susan y un equipo grande de trabajo, Teresa Boll, Lucía Arbelvide, y manejamos justamente programas de Educación y de Cultura, y muchos de ellos intercambios. Un poco todo con el mismo fin que Fanny mencionaba hoy, de lograr el entendimiento mutuo a través de justamente el conocer la otra cultura y la manera como se llevan a cabo los diferentes sistemas de educación entre un país y el otro. Y bueno, desde la Embajada, hablando puntualmente de los intercambios, tenemos algunos programas de intercambios que apuntan a jóvenes desde las tempranas edades, desde liceales y estudiantes de U2, que es el programa que se llama Jóvenes Embajadores, mediante el cual los chicos viajan durante tres semanas a Estados Unidos. Tienen una semana de viajes en Washington, donde conocen y visitan un montón de ONGs, ONGs, edificios de gobierno, visitan el Departamento de Estado, tienen charlas, generalmente comparten esa semana con estudiantes de otros países de Latinoamérica, y después van a distintos estados, porque se trata también de mostrarles la diversidad de Estados Unidos, donde viven además en casas de familia, entonces tienen la experiencia de cómo es la vida de un liceal de su misma edad en el otro país. En fin, eso es una cosa que rescatan muchísimo cuando vuelven, el poder convivir con ellos, intercambiar ideas, formas de vivir, maneras de estudiar, distintos sistemas, en donde rescatan muchísimas cosas, pero además valoran muchísimo más la cultura nuestra. El programa tiene un componente grande de voluntariado, o sea, para seleccionarlos tienen que tener un poquito de nivel de inglés, pero además tienen que estar involucrados en algún programa de voluntariado o de servicio a sus comunidades. Y bueno, es un programa que se abre a nivel, a todo el país. ¿Esto es anual? Esto es anual, una vez por año, lo seleccionamos, el llamado acaba de cerrar, o sea, tuvimos las entrevistas, es más, hoy estuvimos anunciando a los 13 ganadores que viajarán ahora en febrero, así que estuvimos haciendo esas llamadas que son, bueno, por demás gratificantes y emotivas. ¿Y la gente se entera de eso, por ejemplo, a través de la página web de la embajada? ¿Cómo se entera? Sí, a través de la página web, el Facebook, EducationUSA, Fulbright, a través de la red de alianzas del interior del país, y contamos con el apoyo también del CODICEN, del Sistema de Educación Pública, del Consejo de Educación Secundaria, específicamente de Inspección de Inglés, quienes nos ayudan además e integran con nosotros el board de selección. Además, las personas que los escoltan, que acompañan al grupo, son, hasta ahora habían sido solo profesoras de inglés, también elegidas conjuntamente con la Inspección de Inglés, pero este año agregamos, son dos que los acompañan, entonces una es una profesora de inglés que acabamos de seleccionar, Noelia Freire, de acá del departamento de Montevideo, pero la segunda escolta, digamos, como nosotros la llamamos, ahora va a ser un joven embajador que ha participado del programa previamente, mayor de 21 años, pero además como siguen involucrados con la embajada y los distintos programas, los proyectos que ellos traen a la vuelta después del viaje, eso también es uno de los requisitos, ellos hacen proyectos en sus comunidades, y a través de esos proyectos seguimos tratando de apoyarlos, en fin, con la red de Alamni, que son todos los alumnis del Departamento de Estado que han sido beneficiados con algún programa, en fin. ¿Qué porcentaje de jóvenes del interior de Montevideo, te acordás? Mirá, para este año tenemos a dos de Montevideo, uno que es del inicio jubilar y otro chico del cerro, y los otros 11 son del interior. ¿Verdad? En este momento que tenemos como, son 51, con estos 13 jóvenes embajadores, desde el 2007 que empezó el programa, todos los departamentos están ya representados, algunos con más o menos candidatos, pero bueno. ¿Qué dicen cuando llegan esos jóvenes? Uf, no, los testimonios son conmovedores. Tanto de los programas de la Embajada como de los programas Fulbright, los testimonios son absolutamente conmovedores. Digo, nosotros... Porque deben tener un antes y un después de ese viaje, estoy seguro. Bueno, pero esa es la cuestión, ¿no? Has tocado una, yo diría, un punto esencial de lo que es la educación internacional. Nadie que haya pasado por una experiencia de haber vivido de esta manera, ¿no? A través de un programa de intercambio. Nadie que haya vivido esa experiencia vuelve a ser el mismo. Es un antes y un después para todos nuestros becarios sin lugar a dudas. Sobre todo esa edad. Sobre todo esa edad. Pero miramos solo, porque también con el programa, por ejemplo, Teacher Exchange, yéndonos hacia Fulbright, ¿no? El programa Teacher Exchange, que han viajado 500 docentes de todo el país también. Hay docentes de todas las edades, desde chiquilines hasta directoras que estaban casi jubilándose. Y para todos ha sido una experiencia profundamente removedora. Con los jóvenes lo vemos porque después también tenemos otros programas que ofrecemos en la embajada que son ya para universitarios. Y volvemos a ver a las mismas. Muchos son los mismos, o son los hermanos, o son los amigos. Ellos son los primeros que difunden. Y es increíble sus testimonios, como te decía Fanny, porque les abre la cabeza de todo punto de vista. Lo que más estaba pensando que también muchas veces la imagen que uno puede tener de los Estados Unidos es la imagen que surge, o del cine, de la televisión, o de las noticias. Que no es la mejor, porque es una visión parcial. Estados Unidos es un país de una diversidad absolutamente avasallante, impresionante y maravillosa, por otro lado. Pero les voy a poner un ejemplo. El otro día, hace unos meses, entrevistaba a un fotógrafo que escribió, que publicó un libro con fotografías del Montevideo. A veces Federico Estores. Entonces, y uno ve el libro, ve lo que es la Montevideo norteamericana, y dice, esto es un pueblito del interior del Uruguay. O sea, no es la imagen de... Yo estuve, la capital, puedo decir que... Digo, no es la Gran Manzana, no es Nueva York. Es interesante desde mi punto de vista, porque yo vengo de un pueblito, no de Minnesota, pero un pueblito bastante parecido. Pero viéndolo a través de sus ojos nuevos, era espectacular. Y esto también es importante en un intercambio, que uno viene con ojos frescos. Claro, y porque se da cuenta que esa imagen de Estados Unidos, ruidosa, como Polita, el país que, digamos, que está en las grandes noticias, que esto, que el otro, tiene un pueblito de calma chicha como este. La gran mayoría. Seguramente. Digo, demasiado grande el país. Y yo crecieron en un pueblo de 1.500 personas. Claro. Montevideo es enorme. Sí, claro. Jaime, ¿podemos dar algunos datos? Sí, claro. Interesantes. Mira, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustaría resaltar es que, de acuerdo al informe de Open Doors, que se publica todos los años, y que es con el cual nosotros medimos un poco cómo estamos en los intercambios y demás, de acuerdo a este informe de Open Doors, hay 260.327 estudiantes de los Estados Unidos que estudiaron en el exterior en los años 2008-2009. O sea, en ese año fueron ese número de estudiantes. Y de los estudiantes internacionales que están en los Estados Unidos, podemos decir que la cifra es de 690.923. Cuando viajó el presidente Obama a Chile este año, hace unos meses atrás, él también anunció como una iniciativa importante, algo que se llama, o sea, 100.000 fuertes, y como mete, quiere que 100.000 personas de Estados Unidos estudien en otros países, en Sudamérica, en América Latina, y quieren que 100.000 personas del hemisferio viajan a Estados Unidos para estudiar. Y acá puedo insertar un aviso, porque estos estudiantes de los Estados Unidos que van a querer venir a Uruguay, estoy segura, convencida, lo que pueden hacer las universidades que estén interesadas en recibir a estos estudiantes es acudir a nosotros, bien a la Embajada de los Estados Unidos, bien a la Comisión Fulbright, para averiguar un poco más acerca de cuáles son los recursos con los que pueden contar, que nosotros, por supuesto, se los vamos a facilitar, cuáles son los recursos con los que pueden contar para traer a estos chicos de los Estados Unidos a estudiar acá, dentro de este programa del presidente Obama. ¿Y también se quedan en casas de uruguayos aquí? Depende de cada programa, creo, ¿no? A cada programa. No son los 100.000 dentro del mismo programa, o sea, es un número al cual quieren llegar con distintos programas. Es interesante, por las cifras que están manejando, que inclusive que tras la crisis, o en el medio de la crisis, este tipo de programas no se recorten, porque en general... Y los números van aumentando, ¿no? No, porque en general, digamos, uno piensa, bueno, situación de crisis, lo que se van a ver más damnificados, en teoría, son las cosas de afuera, ¿no? Te cuento cuántos ingresos generó justamente este flujo de estudiantes internacionales a los Estados Unidos, la cifra de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. Esto es una cifra impresionante. Y esto, digo, también es que es una industria, sin lugar, una industria pujante, ¿no? La educación internacional es financiada muchas veces por los gobiernos de los estados que participan con los Estados Unidos en este tipo de programas de intercambio, precisamente porque se han dado cuenta los distintos gobiernos del mundo que a los chicos hay que prepararlos para una educación global. Digo, esto va a ser cada vez en aumento y no hay vuelta atrás, ¿no? El ciudadano del mundo va a tener que estar preparado. Exacto. Ah, sí, la herramienta. Va a ser aquel que haya estado expuesto a una diversidad cultural. Sí, sí. Y en Estados Unidos, bueno, ese es precisamente uno de los grandes valores de la educación internacional. Y por eso volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? De cómo lo importante es verificar que en Estados Unidos hay una serie de valores que no tienen que ver muchas veces con nuestros estereotipos o nuestros preconceptos, ¿no? Sino los valores fundacionales del pueblo americano que son maravillosos, ¿no? Y que bastante tomamos de ellos en la constitución de este país. Exactamente. Y que tenemos eso en común, ¿verdad? Con Uruguay. Tenemos eso en común. O sea, el Uruguay y Estados Unidos tienen valores absolutamente afines. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa y luego de ella hablamos concretamente qué es lo que va a suceder durante la semana y hablamos algunos otros detalles del trabajo que ustedes realizan, ¿sí? Gracias.